Es mucho mejor, eh, me arriesgo a rerolear, esta por si sale de 7.50, venga, let's go Si, de 7.50, con chicas blancos y verdes We are the champions, we are the champions Pues bueno, vamos a empezar, eh, eso fue el del bonus play, hice un bonus play antes de irme Esper 1000 version 2, para estándar, vamos a darle, vamos a darle, puede funcionar, no está mal, no está mal No, no, es que si me tocan, uf, 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 cuando alguien me toca las balls, ojito, por las buenas, con todo el mundo me llevo bien Ahora por las malas, al chaval jugando con las pelotas, es que no me acordaba, me he echado el pipi y tal antes de empezar Y le he visto ahí, dándole al banco y tal, pobrecito, está jugando eso, déjame, que pegue abajo, vale, hay buenos muros aquí Y claro, y no he caído, y escucho un ruido, pum, y pum, digo, ¿quién está tomando la puerta? que me lo voy a comer De esa manera, o sea, para que yo lo escuche con los cascos, ¿quién está tirándome la puerta abajo? Y ya iba corriendo, ya iba corriendo a darle un jostión Y he caído, vuelto a escuchar, pam, pero claro, ya se ha escuchado bien Por quitarme los cascos, que era el balón Contra las muras Dejad al muchacho que juegue, pobrecito Pobrecito Todo lo malo, eso en la vida, ¿no? Un chavalín, una chavalina pegando balonazos contra un muro El pobre chiquillo El pobre chiquillo, claro Esto es un draw, esto explota Esto explota porque no ha encontrado correctamente, no ha enganchado Así que esta partida es nula No sé qué le pasa a la arena, pero se ha roto Vale, empezamos con un draw, la tarde Vale, ahora arena, hazme el favor Encuentra a un oponente, engancha bien Y al mismo tiempo Dame una mano en condiciones, ¿no? Que podamos por lo menos desarrollar La partida No vuelve en el pasado, que fue What the heck Fue un what the heck 6, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos Engancha, por favor, ¿qué le pasa a los servers hoy? Pues a mediados de los días que no me sale el draw Raro es De empezar Con el draw El draw no, el draw Ah, pues no está nada mal Me gusta esta mano un montón con este pedazo de dureza aquí Y luego en segundo ¿Sabes por inside un pazo peri? Oye, John Eckhart Tiene buena pinta No sé Rick Pero parece falso Todo esto, me pico la vida Enseñame esa hand What do you got here? Invasión de Lara Go for the throne, go for the throne Ah Es que llevamos quedando No sé, no, ¿verdad? Pues una invasión Una invasión fuera There's nothing more to say There is nothing more to say Vamos a echar un tawaris Y pasanding Vas, vamos a hacer un siphon aquí A ver, a ver A ver que tienes Allá no Oh Oh Remio Oh, y un redbreaker Hay un redbreaker en turno 3 Rompe pues si tienes Que espantalones Muy buenas tardes, Blossbin ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Menos a uno Y este ataque No es ¿Por qué me odias, Bloss? ¿Por qué me odias? ¿Por qué menos va uno? ¿Por qué yo? ¿Qué hace el redbreaker? Ahora te lo enseño A menos a ti Ah, vale Perdón Perdón ¿Por qué no te quieres decir Buenas tardes a ti mismo? ¿Por qué no? Es que no te las mereces Claro que sí Muy buenas tardes, Blossbin Ya te las doy yo Ya las doy yo Buenas tardes, Blossbin Te miras al espejo Y te dices buenas tardes ¿Por qué? Hombre, yeah Es gratis Es gratis Si te he costado ese dinero Lo entendería Vamos a ver Obviamente Tower aquí Breaker Te lo enseño Mileamos 3 cartas Y si cae una tierrita Boom Una tierrita que ponemos En juego Ah Claro que se puede Te cobro el nice ¿Verdad es que? Aquí no hay nada Un gratis Anda la leche Que ha descubierto El Rembrandt Hay que lo ha descubierto Ahora Bueno, a ver Voy a seguir con la mía Venga, let's go Otras 3 fuera 1, 2, 3 Dale a la tierra Frick Um Pero no tenemos landro Bueno, sí tenemos Mira Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a buscar mi tierra Give me a land Volcada y que se vaya 3 de daño No, me hace falta Pam Pam Swampity Swampity Y ya tenemos Mana para tirar Fairwell Que le dé la vuelta Esto si quiere ¿Qué hace la leche de Alara? Un invasion of Alara Entres the battlefield A sidecar from the top Of your You are You are You are You are a bastard Uf Uf Me caliento Me caliento Me caliento fuerte Me caliento fortisimamente Si te lo digo Así te lo digo Dos camin por fuera You might catch one of those two cards With the pain It's mana cards Nisa Resurken Ani Espera, espera, espera Espera, espera Que de repente empiezo a escuchar algo Y era una transmisión del rap solo Que lo tengo ahí medio abierto Uf Uf Me he rayado He dicho What? What? A ver Esta es peligrosa, ¿no? Elf o elemental Puta el car into your hand And the rest of the bottom Not to your library In random order Buenas tardes, big one ¿Qué tal? ¿Qué hago? Le milio 15, ¿no? Le milio 15 Vamos a miliar 15 Fuertemente Let's go Fuera, 15 La mitad del deck, prácticamente ¿Cómo que G más uno? ¿Por qué? ¿Cuándo le puedo girar todo esto? Mira, le voy a dejar hasta que juegue la marcha blanca Le voy a dejar Mira, 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 mira Mira que me lío más bueno Mira que me lío más bueno Leilai, muy bien Muy bien As you wish ¿Esto qué hace luego? Muy buenas tardes, tío, ¿qué tal? Vale, sí, obviamente Invasión de Tendikar Que se vuelve como I'm going in a sky plane Yes Es una tierra Cuenta como tierra It's a creature land Omna Escúchame Compréndelo Todo se va al cementerio Esto es para robar Voy a tirar la traxa El turno siguiente Quiero que me la mate ¿Qué es este deck? Por favor What is that? What is that? No, a ver Vamos a tirarla como tierra Venga, let's go ¿Cómo saco la traxa? Ya estoy, me lleno la mano La grito Para adentro La traxa Hola, ¿qué tal? Está peadísima Y me voy a coger A ver, a ver, a ver Quiero Un experimento Experimento de instantáneo Vale, el problema es que andamos mucho instant, ¿no? Vale, quiero un sorcery Quiero un land ¿Y qué hacemos? Cypon Insight Cypon Insight para quitarle más juego Que podemos rejugarlo Dos veces Sí, ¿verdad? Tiene buena pinta No parece falso, ¿no, Rick? Ah, ahí está tirado Bad luck Igual, Path of Perils Path of Perils No parece que tenga Coacciones Nisa La juega Juega a Nisa Palientemente Sabiendo que he cogido Un paz of Perils Muy buena story ¿Qué tal? Un gold warthrow para ti Si yo he hecho lo que tenía que hacer con ella Uy, la invasión Tiene tierra para robar una carta Te auto-milia a ti mismo Por favor, un Jace Another land Roba Omnath Ok Sanford De maravilla En Sanford Jugamos a las mágicas en físico Genial Genial La presentación, ¿no? Eh Escúchame Compréndelo ¿Debo hacer esto? Sí Me he quedado para ganar Abierto para Cypon Insight GG 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 Estándar con Raph solo Hicía Genial Muchísimo mejor 2-1 2-1 2-1-0-2 Oye, ni tan mal Madre mía Con el azorito ¿Cómo va? Funciona el deck El deck funciona Pero tienes que tener un mínimo de early Hombre, claro Vader Yo juego Best of Wands Parece mentira Parece mentira La Spermil Te he escrito Es que te he escrito Por Discord Y ni me les Ni me les Te he escrito Por el general En nuestro Discord En el Discord de Alator de Zer ¿Quién ha sido? Claro, fuiste tú a Zor Turno 4 atrás Lo estás Sí, creo que Creo que hoy le vamos a dar Otra vuelta a la Spermil Y si no tira Vamos a hacernos una Reanimator Como esa que tú me has enseñado Que estoy en el campo Y hay mucho sol Y casi no me voy a mandar Disfrutar del campo, hombre El campo Fíjate de tanto streak Tanta historia Ya me das la repetición Yo te subo a YouTube No te preocupes, Zoril Va bien la mano Me gusta Me gusta Tenemos algo de protección Con este poder Algún contacticito Y lo experimento Vamos a echar las rapinos Luego las aguarinas Uy, los Soldiers Ay, pues necesitamos Renewal Rainbreaker En este caso No es precisamente Lo que buscamos ¿Vale? He's lost Otro Recruitment Officer Luego lo miro Luego lo miro Luego lo miro Dame un Secondo Per favore Per favore Ah, porque Ah, porque Claro Es el tuyo Claro Leches Es el tuyo Vamos a Bueno, nada Da igual Y que odio La Thalía Pues tierra Obviamente Nos va a partir Nos va a partir Thalía Es lo que me estáis diciendo Nos va a partir Thalía Voy a tener que matarla Con un buen rendo Danza y de daño Es que como Esa cosa que dura Ya es Buenísimo No tenemos Removal de early Yo tengo frontliner Doy lo que sea Por un sandpal No, tiene un Harmin en mano Tiene un Harmin en mano Es que da igual Como me ponga Es que da igual Como me ponga Tiene un Harmin en mano Es que lo sabía Dos y dos cuatro Y dos ocho Es que no puedo hacer nada Si Voy red aquí Y por favor Recemos todos Por un sandpal Un sandpal Si me topteque Un sandpal Ah no, si estoy muerto Calla Queda más uno Más uno Pues me enfado Y no respiro Ya está Ya está Miau Si, eso digo yo Siempre los soldados Hola, Mongo Red Lulu Ven, sube 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 Ven Ven ¿Dónde vas? Ven, sube Ven Ven, ven Ven Buenas tardes Ven Ven Buenas tardes Tanto Maullar Tanto Maullar Y no viene a decir Buenas tardes ¿Qué te pasa? Aquí Ven En la cama Aquí Buenas tardes O sea Soy una gata Muy traviesa Y no sé más que pedir pollito No quiero más que pollito Y minito Y minito Y pollito ¿Eh? ¿Miento? ¿Miento? Y dame un besito ahora Así que sí Un besito Bueno Ya estoy lleno de perda Yo estaba limpio Recién duchado ¿Se está limpia? Esto es una bicha Una bicha Si tú lo conoces Tú lo conoces bien Vale, me gusta este site Pon inside Porque hace las veces De encontrar una tierra ¿No? Y quítasela a lo corriente Me gusta Me gusta Miau Sí, sí Yo te quiero mucho Sí, sí Tú me maté Tú me maté Pero ya sabes Que el teclado No se toca El teclado Non ti tu chare Non ti tu chare Prego Vamos a hacerlo ya Me ha encantado ¿Podemos darle caña A la oponente Con su propio Mirex? Voy a sacar el Jace Si quiere contrarrestarlo Que lo cual Para resten I don't care Contrarrestarlo Que empiece a gastar Que empiece a gastar Me interesa Me interesa más Que entro a los Aipolins Y quitarle cosa Ahora va a caer Un Mirex Venga, Letko Come to me Come to me Component Come to me Tienes tu Jace Venga, dímelo ¿Qué? Mario Mario Tiene su lógica ¿Pero es ese? Venga Paz Paz No, no, no El teclado No El teclado Te he dicho que no Ah, pues yo me voy a hacer A ver Vamos a usar Iphone Ainsight Porque en realidad Jugar Negativo Negate Por dos Incoloros Otito Otito Otitísimo Eh Voy riendo A la Weeding Pazos Peril Pazos Peril Pazos Peril Pazos Peril Pazos Peril Peril Pazos Peril Y tenemos un negate Por dos Incoloros What is that ¿Qué es lo que dice? A toras Es que es like Colos Extraña O algo ¿Por qué lleva Tanto Triplets Diferentes Me estoy preguntando Cosa Paz Paz Me don't care Me don't care Dissipate Very helpful Se va Para siempre Forever Le estoy forzando Estoy intentando forzarle ¿No? Aquí Para que saque todo Oh yes Pegué de dos ¿Qué hago? Le rompo 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 Sí, le rompo Porque así me gustó El segundo mana blanco Necesito para The Wandering Emperor Nice ¿No? Buena idea No ha llegado Ni el mana El mana Pam, pam Me la rompo Ok, ok Ok, ok Vas a ver Pues escúchame Voy riendo aquí Dime Monster También cabronazo Me podrías haber girado Que no sea este Que tiene blanco Pero bueno As you wish En return Tres cartas en mano Tres cartas en mano Yes Pega de dos Yes Yes Tengo un teperillo Tengo un teperillo ¿No? Pues Experimental Augury Pues quiero un debius Es un mi cero Dos fos Another land Pass 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 Con tu propio negar Cito, eh Me he girado El mi rex Voy a pegar Un mi rexazo Aquí ahora El mi rex Tokencito 1-1-1 Todavía te gano A tokens Todavía puedo ganarte No Tienes No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que está gustito mi gatita pegada, tan pegada al teclado. A ver, escúchame. Voy a desplazar el teclado hacia atrás. No te asustes. Es que no quiero que toques el espacio cuando no debes. Es que como me toques el espacio... Y me he invocado. Y me he invocado. Toma, toma, toma. Hay un montón de broma. ¡Ye, ye! ¡Ye, ye! Claro que sí. ¿Qué le pasa? ¡Sigue durmiendo! Sigue durmiendo. Papi está aquí. Es que no se separa de ahí. ¡Joder! Ahora que me pongo a pegarme ríos... Como me pongo a pegarme ríos... Va a salir por patas. Es verdad que sí, Lulu. No te gusta. ¿Y yo grite? Falta color azul. Estas tierritas... ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Dios. Ya no quiere saber nada de mí. Me ha dejado por mentiroso. En fin. Esta mano no es buena. ¿Este paso espéril es una señal? No quiero saber nada. Puedo... Puedo llegar a jugar esta Wandering. Voy a jugarla. Con un mano azul ya más o menos solventamos. Bueno, un Red Breaker. Red Breaker. Red Breaker. No está mal. Y parece que podemos encontrar tierras de muchos colores. Sí, tiendo a pinta. A ver, me va a jugar... Vamos a perder la oportunidad, creo yo. Me va a jugar una Leylight. Tiene pinta de que tiene una Leylight. Se va a ir. Venga. Let's go. Leylight. Tiene todos los colores. No. Tienes que jugarlo por dos porque no tienes rojo. ¿Qué tiene por un Mana Blanco? ¿Qué tiene por un Mana Blanco que se ha parado el tiempo ahí? Y ya, si quieres tirar a la Leylight, la tiras ya, eh. Buscándome a la Azul. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir afuera. Ley de la Ars. Ok. Hemos rampeado. Me voy a ir con Mana. Tiene un control pulsado que huele para atrás. Tiene pinta de controlero. No, no te lo niego. Marcha. Eso duele. La marcha duele. Unión de tercer camino. Es un controlero, simplemente Es azul blanco Es azul blanco player Vale, el único que lleva las tierras triples Para jugar a las Leyla, inseguro Yes, ok Yes Yes, yes Tenemos que proteger a la gente Fateful actions, lleva también Lleva los Jaycees también, es que no me vale Y ya puedes hacer un toque Le voy a hacer mal o no Remember your training Remember Your training Su propio Jayce Menos 5 Menos 2 1, 2, 3 No, mi mana azul Bueno, ahí tengo otra mana azul Venga, let's go Mana azul, mana blanco Un experimental Jauris Jauris, Jauris, Jauris Ese Mind Splash en realidad me sirve Si, claro Si claro Oh no Los Durece no Que nos venían de putísima madre Nooo Porqué Porqué, porqué Está claro que vas a pasar, está claro que vas a pasar Que dura es perder un duro Uff, te reto, te reto dos veces La batalla de contra hechizos ¿Por qué? ¿Qué está pasando esta partida? ¿Por qué? Muy feo todo esto, eh Muy, muy feo Dagon más uno, más uno, más Kyle Gaze, correcto Yes, yes, yes No me lo esperaba No me lo esperaba, ponete No me lo esperaba, no me lo esperaba El primero que le milía más cartas al otro gana Esta partida No es un Dissipate He llevado dos Dissipate fuera, ¿no? Este turno Le estoy dejando sin tierras, en realidad No sé si os habéis fijado que se ha quedado trancado Vale, Memory de Luz Si coges dos cartas, te quedas aquí, no sé No sé si os habéis fijado que se ha quedado en este lugar Sí, me imagino que tienes que hacer eso, sí Sí, me imagino que tienes que hacer eso, sí Sí Paz 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 Asumimos 3 Y pasa el turno Las minas orgánicas son fácilmente Prefiero romper Prefiero romper Lo rompo, ha hecho más uno, no ha servido de nada Tendría que haber hecho un menos dos Vale Vamos a ver Pues mira, pues esta, esta Y esta Give me things Give me your things That's what they want Es que es un buen momento De hacer un demo Ojo eh La robada Más uno a este Me pega de seis Me deja siete Me puede matar a la vuelta Con que tenga un fucking Counter Spelling Si ha jugado el Jesse es que necesita cosas Va a hacer menos dos Va a robar tres cartas Uf Peligrosísimo Pone de eso que estás haciendo Peligrosísimo Cuatro manás Ya Llevar a los debuts Llevar a los debuts Vale, podemos setear la trampa Seteamos la trampa Tiene solo para un cortecito Se las comió Dejale que siga robando Que sigue haciendo menos dos Emilia solo tres Eh, un token Sí, más uno Más uno Nuestros planos Están beyond Your comprehension Canto de spell Canto de spell Discanto de spell Scanto de spell Canto de spell El counter spell Del counter spell Una memory dilute Searching for a make disappear Or any cage And gg's Gg's Había otro disipado Gg's El que primero Milea gana Fin Fin No hay mix Ha estado cerca Podría matarnos Podría Podrían Hablarnos Manado Fácilmente Con los tokens Tenía el poder De la wandering Ahora que hemos Podido Milegarle Ya está Hemos jugado bien Nuestros Contrachistos El mono El mono Que jugaba con miedo No quería tirar Un Un debius Creo yo Yo creo que ha llevado Un par de debius Vale Pero no ha querido Jugarlo Simplemente Simplemente Por el miedo Que se lo contrarreste No voy a hacer Dura Es turno 1 Me voy a quedar Parasite por inside Turno 2 Pues no voy a hacer Type 1 inside Voy a hacer un dures Voy a hacer un dures Voy a quitar Un humano Si lo tiene O cualquier otra cosa Bueno pues un line extra Y fuera Estoy jodido Así os lo digo No me gusta nada No me gusta nada Esto que está pasando aquí A ver si no lo podemos romper Vente y pígame Dame duro Ay 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 Sacando el fiel o ruin Aquí Le decimos Vale Intenta activar la mirra Ya estoy Entonces va a jugar Va a jugar cosa Y es lo que yo realmente quiero Que juegue el polluelo Tirarle el disipar Y listo Y eso es lo que hay Y eso es lo que hay Aprovechar el disipar Yes Que tiene un line extra Y me lo cobro Muy buena sana Esto tiene pinta De la tona Puede ser Puede ser Tiene toda la pinta Pero toda entera ¿Verdad? Puede meter un siphon No en realidad No le voy a tirar Ningún siphon Porque voy a sacar Este play Y me voy a quedar Para David Fuera Contra un posible Quill En mano ¿Vale? Y al final del turno A lo mejor le tiramos Siphon inside Si no juega nada Cuatro para Raifu Quizás Peter Lo iba a decir Bloodthirsty 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 I don't really want A Bloodthirsty Submícero Barájame No No barajamos nada Mejor Que se te quiere Otro Tiene que tener Algún instant Aquí Vamos a robarte Al final del turno Me mata Me revienta Me revienta Monastery Swishpeer Vamos a ir fuera Obviamente tienes Deja fácil Que te sobra Voy a buscarme Otro mana blanco Quizás No No hay otro mana blanco No tengo caso Pro mana Azules Yes Cuatro Ay 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 Duele mucho Siphon inside Please Yes Voy a quedar Este monastery Swishpeer No No lo voy a negar Me parece interesante Hacer esto Me parece muy interesante Poder hacer esto Inventar Monoblogger aquí Aquí Oh Carrecuso Vamos Siphon inside Y quitarle un posible Line strike De ahí Y aparte jugárselo A la bloodthirst Ya Aparte de que podemos Conseguir el doble Busco ¿A quién le vas a poner El contador Monastery A un monasterio Vale Vamos a jugar esto ya Se gusta nuestro Monastery Tumanos No nos sirve de nada Es que puedo jugarlo Por dentro Es un poco locura ¿No? Pero se buffa Paramos el thunder En rayo Y nos mete Cinco Nos mata igual Nos mata igual Letal exacto Letal exacto Necesitamos recuperar Un poquito la vida Mierda No ha sido buena mano Contra Monorad La verdad No ha sido buena mano Contra Monorad Hemos hecho todo lo posible Y en lo malo de jugar Best of one Que están los Mongorets Sueltos Toda la tarde Los Mongorets Si, si Los Mongorets Un plan de acción Muy aburrido Todo a tu Fucking pace ¿Por qué? No es divertido eso Esto es un clip Me gusta Me gusta Me gusta Enchant El sellar de la existencia Fuera Esto sí I have no fear Un dogo Pega de tres Medir un sign Con insight Visitante generoso También me parece bien Un dogo Contadora El generoso Un sign Con insight Igual Te voy a quitar Este generoso Que te voy a sacar Luego para bloquear Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá a la marrilla esa de mejor muevan trozos que te voy a decir give me cosas me gusta hacer Kalix y nos quedamos para experimental no, que vuelva, que vuelva tiene que volver a la mesa, que vuelva así le doy tiempo a que la michicos venga el perrillo perrillo no, que vuelva no, que vuelva Desaparecido esa, proliferarle el enchant, el top play de la tarde, esa proliferación. Esa ha sido buena también, por parte de lo oponente. Este está controlado, full tierna, se lo ponen, se llega de la existencia, su calyx. ¿Sabes qué? Casi que es mejor que me lo mato yo a mí mismo, porque si lo sé de la existencia, luego vuelve bajo el poder de su controlador y prefiero eliminarlo. ¡Sí! 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 ¡Azori! ¡Sí! No te inquietes. Sí que le vuelve. Vamos a ver, cuando tú exilias una cosa que le pertenece a un jugador, al estar exiliada vuelve bajo el control de su controlador. ¡Venga! ¡Gracias por pasarte y gracias de nuevo por esa pedazo de raid! Que te vaya a ver. A ver si lo mato antes del trigger. ¡Ah! Porque querías que tiras... ¡Vale, vale! Sí, tienes razón, tienes razón en eso. Tienes toda la razón. Si rompemos el seal, nos exilia. Ya que tiene warthread, nosotros tenemos un... ¡Perfecto! ¡Perfecto! La he hecho muy bien yo. Soy un top player, ¿vale? Dejarme solo. Tienes toda la razón. Cinco cartas. ¡Vamos! ¡Papapapa! ¡Un Varewell! ¡Un Varewell! ¡Un Varewell! ¡Pretty Varewell! ¡Pretty, pretty! Un Tsuzukairo! Y eso que es... ¡Otro Seal from Existence! Esto es... Claro porque no hay enchant que lo esté exiliando ya. Oh wow. Ok. Vente. Vente con la audacity. Vente. Al Jace. La Wanderings. La Wanderings. Un token. Y token. El token que queda morido... Para pegarle... Todo para pegarle uno al Jace. La munición. Takenuma. Eiganjo. Perdón. Takenuma. Como estoy yo tambien. Para pegarle uno al Jace. Para facilitarlo. Pero... Vente con cuidado. Es que no tenía salida. Es que no tenía salida. Es que no tenía salida. Toda la razón. Si rompemos el enchant. Con formenta al juego. Antes de que exilie. Antes de que se resuelva el trigger de exiliar. No hay exilio que suceda. Y hubiésemos guardado el Kalix. Y hubiésemos ganado muchísimo antes. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. Un experimental. Todo bien. Aunque este turno 3 es experimental. Vamos conmisión. Paso el tiempo. Estoy igual a su gorfo, ¿cuánto tiempo? ¿Quién te comenta? 5 a la cara ¿O cómo se me ha hecho un guano? No, eso no me está bien Pero es un bongo red player, en vez de guardaros el turnéis tranquilito en la mano, viendo el maná de pie, pues nada, él dice que le voy a hacer un exile Y además le pego un chispazo a nuestra wandering en vez de pegándolo en la cara Otro No, pero esto no es verdad, esto no es verdad Pues me mata Estoy muerto Estoy muerto, no sé si lo veis, pero a la vuelta estoy muerto No tengo básicas suficientes 3, 3, 6, 8 Más los dos que hacen un ex punisher Estamos moridos Moridísimos Esto es un verdadero punish, eh A todos los mazos del meta Esto es un verdadero punish Pero que si quieres me atacas con la mirra y haces más daño Melón Matiempo Marchando un rato en su punto No, no es divertido jugar contra Mongo Red Lo siento mucho No, no es divertido Claro que no Es el mismo rollo de siempre, es la misma mierda No tiene puste, no tiene estrategia alguna A duras penas Hay interacción O sea, si no eres un jugador de control Precisamente contra Mongo Red no tienes nada que hacer Simplemente Te está tirando cosas a la cara y pegándote con bichos en la cara Súper rápido Ya está No hay interacción, no hay un juego No es dinámico Para mí, en mi opinión Jugar Mongo Red no es dinámico Es una estrategia, sí Pero eso no es divertido Sí, se mueve para el oponente Para ese tipo de mentalidad, sí es divertido Claro, por supuesto Y es una estrategia viable Como se puede ver Pero no es divertido Es un grupo de nueve, nueve, diez cartas más o menos Correcto, Wormo Correcto, es un grupo de diez cartas Aunque me gustaría quedarme esta mano Porque tengo ese duro Voy a pegarle un Mulean Jodienda Jodienda, súper fuerte Jodienda, súper fuerte A ver, show me your head Show me, show me Ay, 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 ay Que no es mono black Pues un Kaito se hizo aquí fuera No te voy a quitar un countdown No me sirve de nada Quitarte un countdown Lo único que necesita maná azul Se ha quedado dos maná Vale, nos pega con el Tenacious Que no tenga maná Nos da tiempo Dame un maná Yes Pretty nice Tiene countdown Tiene un nada Jodienda, saca a este Jace No ha robado el maná azul Ha dicho No quiero jugar esta partida más Ya está Hemos recuperado la partida Contra la Mongo Red Punto recuperado Si la gente se tiltea No es nuestro problema Solo que me llegaba reír En Legacy contra las Burn Y las Mono R Cuando les bajabas De turno uno La Iona Y hacía rojo La expresión del oponente Era maravillosa Era un placer Era un placer Pero claro Ese tipo de cartas opresivas No molan tampoco Sana Es que no molan No molan nada No molan nada No molan nada Me pido el comodín De la pausa Voy a seguir dándole A la Espernil Un rato más Y luego me la monto Vale a Zori La miro La trastoco A mi gusto Vale Porque eso de pagar vida No me convence Eso de pagar vida No me convence A Zori Vale Bueno Tenemos un Rainbreaker Un par de counters Espero que no sea otra Mongo Red Porque si es una Mongo Red Nos vamos De paseo A ver Las monorales Si me hacen conces Directamente Pero vamos Hasta turno 4 Creo que me han quemado La vida Y ya no me merece la pena Par 7 vidas Par sacan una Traxa Perdona que te diga Zori Perdona que te diga Este game plan No vale nada No vale nada No vale nada Este game plan Esto 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 no vale nada Contra Select Y un Kera Muy bien Bueno pues Mira pues ¿Qué hago? Saco un Jace Me pago 2 vidas Hago menos 2 Buscando un Remo de Mesa Si por supuesto que si Y que le haga focus al Jace Ahora me río Oh El salvador del día El pazo perril Es una medio Boros Curioso Bueno tenemos una Battle Con Ports ahí Que podemos cogerla A nuestra amiga 2 LJs 4 aquí Muy bien 2 de daño Menos para nuestra face For me It's perfect No te saques un Kumano No te saques nada Par 5 por favor Destroy Destroy Everything Bueno Nuestro game plan Bueno se ha recuperado un poco Si no juegas nada ahora Porque no encuentra tierra No tiene para jugar Costes 3 Y no tiene costes baratos ¿Podemos remontar la partida A base de contrahechizos? No se ha reído Pero parece falso Pero bueno Ojalá G de luz Es de 4 Uy pasa Escúchame Voy a pasar A tirar un chispazo Give it to me A 9 Porque lo que más me interesa Ahora mismo Es evitar las criaturas ¿No? Asumimos 3 Como tortazo en la cara Lo aguanta Deferi lo aguanta Deferi es fuerte Tener que jugar un Devious A un Monterius No tienes tantarios Take action Barájame Dame mana Bien This is mana This is mana Vamos a hacer el Rainbreaker En el turno Que no encuentre mana Que siga sin mana Lo he encontrado Lo he encontrado Paz Ok pues Escúchame Te voy a milear Te voy a milear Porque me interesa Tener cuanto más mana Mejor Méteme lo que quieras Otro tortazo De 3 Pues let's go Quiero esta Más manas Esto Esto Desperimental Autopase De mileamos otras 3 Mana blanco Perfecto Este me lo quedo Para mi My turno Again Another Canto spell Mileamos otra vez Let's go Mana rogo Aquí Paz Paz Ha encontrado el mana blanco Paz Augurio Augurio Jace My turn Más mana Un Jace De 4 Mileamos 3 más Y robamos 3 cartas Con Jace Bien Me cojo Esta mountain Mileamos otras 3 Robamos 3 cartas Ah No tendría que haber Cogido la tierra No robamos 3 cartas Robamos solo una Ay No Strong Black God Take action Marájame esto Vale Los limpiamesas No sirven de mucho Por ahora 5 manadas Que tiene por 5 Que quiera jugar fuerte Rey Karolus Prisa Ouch Y esto es Last one Instead I know where to find All the answers Hmm Hmm Seriously Which Is Other No No As I No I It I I I I I I I I ¡Suscríbete! Podemos ganar esta partida, ¿no? No que no me toque, no que no me toque, porque me he quedado sin manazol, GG, GG, sí, 14 cartas le quedan, está afuera. Qué remontada más rara, ¿no? No confiábamos en esa mano. Y es mirada, mano, de contrahechizos ha funcionado. Not bad, not bad. No, porque lleva a los monjes 2-3 que hacen fichas 1-1 con progres. Respeto, ¿eh? Respeto. Alegrana a la porrecer. Gracias, oponente. Sabe que no puede meterse con nosotros. Lo sabía perfectamente, ha dicho no. Contra él, no. Qué sé, le habrá ya con su madre para merendar, para cenar. Yo qué sé. Su abuela. Su abuela. Qué padre. Vete tú a saber. Capsar. Ok, bueno, estamos en diamante 3. Not bad. Como no tenemos turno 2, nos aguantamos en dureza, ¿verdad? Ah, no, lo vamos a jugar todo el mundo. Pero insta, ¿eh? Insta. Venga, Legbow. Show me your hand. What do you got there? Bridge. Loba. Tía Xander. Nos puede fastidiar hasta que tú fueras este y a Xander. ¿Dime mana? Tiene un counter. Dile Arateado en tu spell. Dile Are. Y además un syncopat. Además un syncopati. ¡Guau! Además un syncopat que nos ha fastidiado el Siphon Inside. Ojalá que no tengas mana. Vale. Hasta mañana por quedarte con esa mano. Tenía buen play con un mana más. Nos hacía de todo. Pero no tuvo las pacientes suficientes de aguantar un turno más. El opponent. Opponent, please. Dos turnos nada más. Dos tiradas de chance para encontrar tierra. Y si no, se piran. Te conceden directo. Esto es un Kipi. Este Rembreaker. ¿Vos? ¿Te harás el Kipi? 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 Si no, me comye. Que no sea Poison. Hasta luego Alator, fue un placer Hasta luego Alator It was a pleasure Si me controles esto o no me controles esto, me wondering No Bring the end in Tráemelo Tráemelo, el final Just bring it Do you got another counter spell? Do you got it? Or you don't Baby Marcha azul lo va a hacer desaparecer ya Te creo No, no No, no No, no No, no 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 Lo que tiene en mano son protecciones Tráeme No 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 No, 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 no. No me interesa que lo copien, me mete el veneno, sí, me mete los venenos, pero no lo copian, pero no lo copian, tú no me vas a llenar la mesa, lo tengo claro, lo tengo muy claro, como tiene vigilancia, ataco. Sí, claro, sí, claro, pero ahí lo hace desaparecer, of course. Va a hacer desaparecer, obviamente, parando el daño. También just save keeping. Da igual, son inexistibles. Ambas ellas, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo creo que puede ganar la partida, cuando tenga dos hechizitos ahí. Pega aquí, con Eevee, efectivamente. Wandering se queda inutilizada. No estoy impresionada. Me voy a dar otra. Sí Nada tiene protecciones Por todas partes Ha tenido una mano muy buena Y nosotros no tenemos nada de error Ya está Es así de pestes este de Es así Nosotros lo hemos jugado Nosotros tenemos este de montado Yo no lo he jugado Y suelta es muy bueno para trolear Cuando te sale así de bien Y sabes que contra control Tienes que jugar al espera Y si no pues de apuntito a apuntito Apuntito a apuntito No tiene más No vuelvo a hacer nada contra ese Dave Es lo que hay Eddie Mormi Por real Mooligan a 6 Mooligan a la invasión Obviamente Obviamente Vamos a esperar Vamos a hacer experimenta la urea Vamos a buscar cosas Obviamente va a tirar la isla No Dioma Que sabemos que tiene 4 manás Al final Al final quiere que no dara tiempo al deck hoy Es que al menos si te va a las 19 Puedo hacer una pausa Hablar con la patinta Vale Tiene la pausa A las 7 Y con la misma Seguir hasta las 8 O sea no hay problema Mañana me ocurro Bien Mirarle a la scan Again Una Authification Pass Pass Así que puedo hacerlo Lo único que voy a tener Es que hacer una pausa Siguiente Hablar 15 minutos Más o menos 10-15 minutos Y luego ya Pues Dar Ya darle Necesito manás It's a dangerous game Podremos sacar Wandering Ya que hemos quitado La ossificación Necesita rampear Quiere rampear El quinto maná Si está que eso Que no tiene Otro maná En la mano Lo cual es bien Que bien limpiar La inflación Efectivamente No tiene otro maná En mano Va a sacar el ángel Para hacer presión Podemos sacar De wandering Hacer más 1 Tirar sandfall Y luego hacer Menos 1 Después del sandfall Pass Pues robamos 3 Tienes un counter Tienes un counter spell Parece ser que no Aparentemente 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 En el turno Tiene para ciclar Bien Result Result Pero eso son tierras Que no entran Me gustaría tener Un contrahechido Contra esa tracks Fíjate Result Tienes un counter No quiero que me peguen Siete manás Atraxa Entra Etali Ok Ok What we got there Una ley line Y un celestus Mi celestus Además Ya La ley line Se lleva el token Si Te da la vuelta Te da la vuelta La tierra que anda Por la que sale Que diría José Mota Ya ver Tiene bastante bien Lo ponen Pass Yes Pass Wandering Surprise Mine too Bueno Ben Etali corto por la mitad You are not much Of a roadblock Another one Is that for real Un arcangel Y un experimental Auri Que suerte Experimental Auri Y un arcangel Of wrath Arcangel De la ira Puede kickearlo Yes Kick it in Kick it in Yes Yes Bang Mira con nuestro Experimental Auri Desde arriba Se queda Esa Yes Michael Puede robar Descartar Obviamente no va a Hacer Tiene toda la pinta No Muy bien Pues Shatter Path Stomp Stomp Path Peril Es que casi Que me intensa Más Resultar Conta que Numa La Wandering Emperor Vamos a esperar Te robe No ha robado Antes No va a robar Ahora Uy Mirex Path ¿Por qué no has hecho esto? Mileard 3 Perfecto Wandering Wandering Entra Menos 2 A Itali Fuera A Itali Ganamos la vida Pega Otra vida Al fin Saca La tracta Termination South Paldos Viario City Invasión Invasión Leyline Pues Tampoco Que sea Muy buena Mano Demos espazo Peril Vale Tiene 3 mana Lo suyo Estirar a Leyline Me encierra De Wandering Vamos A pedir de boca Porque yo me voy a quedar Con una Wandering Roba Ahora si Roba Descarga Descarga Por ejemplo No le hace falta Yes Un Jaisis Un Jaisis Esto más Jaisis Le quitamos 15 cartas Si no Esto no puedo Vamos a hacer El Sample Sample No Vamos a quitarle 12 cartas Para tenerlo aquí Constante No Al señor You cannot win Le quedan 22 Supongo que es Her Ahora O Topiari Sacarse Las tierras Ya no le interesa Vale Es una Her Migration Yes Y quizás Una invasión De Zendikar Topiari Que yo Si, ket Is Yes ¡Sí, sí, sí! Es Atraxa, es Ley Line Pueden coger otra Atraxa Autification, Sandfall Pues ya lo que elijas Oponen, show me your moves Muy bien Se coge un Sandfall, se coge una Ley Line Se coge otro Mirex Puedo una Ley Line Encierra el Jace Of course Mala suerte para nosotros Podemos aguantar un topetazo de 7 En realidad no tengo ningún problema No, un topetazo aguantamos Uno Nos llenamos bien la mano Strike fast and strike hard No, Atacks Voy a escaltar unas Rafinos Unas Rafinos Quizás el Disipar O una Unión La Unión da robo Uff, que todo esto me gusta Tengo aquí un buen Ren Que es para después Mira 16 cartas En realidad tenemos la partida Voy a tirar unas Rafinos Sí Tenemos la partida Tiene que irte a cartas Así Ok 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 Ya, si Heal counter Uh-huh They are wandering To the face De vida Ocho vidas Sí, sí, sí Deja, deja, deja Deja que se diltee Deja que se diltee Por favor Pero quieres dejarme Quieres dejarme Que lo diltee Déjame que lo diltee Un poquillo Liberation G-g-g-ation Está claro Estaba claro Lo hemos dicho Pero déjame Me cubro la vida Vale Por si concedemos Ha concedido Tenía esperanzas Y se las he quitado Soy el malo de la película Yo lo sé He venido a hacerles daño He venido a ser malvado Con este Sufres por nada Perfecto Sufres por nada Y un día después Te va a dar un ataque A la patatita Venga Gracias por estar aquí Cuando quieras Si te quieres Yo entiendo que te dan Te dan los patatitos Conmigo Rainbreaker en mano Me gusta Experimentalauri Me gusta Rafino's Tower Que entra El anillo único Que entra También En el turno Aunque pierda una vida Paz Pegas ¿No? Ok A ver A ver ¿Qué tienes por ahí? Una vida Si te quito una talía Me río Muy mucho Porque me molestan No sabes tú cuánto Oye Esto no es tontería Esta de la N ¿Qué? Vamos a tener Rainbreaker Puede que no se haga falta El maná Tres manadas Si lleva a Loran Adelaide Uh peligro Peligrísimo 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 Con full Pam pam PAE2 Buscamos una tierra Buscamos una tierra Pone la tierra A ver Si me le damos Una tierra También Vale Oh Que lástima Que lástima Que lo que hemos Milleado Ha sido Unigangio Oh Que mal Que mala suerte Bueno ya por cuatro Inrépido adversario Todo se buffa Viene pegando fuerte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 Muchísimo 16 Pues si hubieses pegado Al principio de la partida Con el Skrull Habías ganado Ya Pero ya Pero no has querido This is too late De haber De haber conseguido Una tierra De haber conseguido Una tierra Y sacar una tierra De aquí Ahora mismo Habríamos tirado Fer Pero Es que se alineen Muchos los astros Imos Milleado Natalia Y De Milagre Bueno Bueno No pasa nada Paciencia Paciencia Solo es una partida Toda la misión Todas las misiones Completas Llevamos muchas victorias Esta tarde Muchísimas A ver Que me pasa A ver Que me pasa A ver A ver Ni lo miré Un bonito deck Tenemos un kit Tenemos un malanero Aquí Tenemos un invasion tree Tenemos un celestad Que no sea agro Simplemente Que no sea muy agro Toma ¿Cómo que no has ido a trabajar Marcos? No me tiras a esas cosas Hay que trabajar Ah vale Es Skrull Encima es Skrull Tan malito ¿Qué te pasa? ¿Qué te burro? ¿Qué te sucede? Pues voy a quitar el humano Por nada Pero vamos Que esto es partida Refierta Bien Es un malanero Más que a nosotros Vieron un paso Serio Claro Indestructible Me dios O algo que está dando aquí El dengue ¿Qué me está contando el dengue? No hombre No No me digas eso No me digas eso No 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 Por favor no Hay un deletus aquí Pero vamos Que va a tener otra criatura Complice No fastidies Cuídate 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 ¿Qué te puedo decir? Y bajamos a Demon 4 Bajamos a Demon 4 Vale Mira ¿Sabes qué? Voy a copiar el dex Voy a copiar el dex Quiero probarlo Me ha gustado lo que he leído A ver Copy Pam Listo Tengo todas las cartas Estándar Grixis Reanimator Azori No entra Muy largo Ok A ver por donde me lo corta Ok Córtalo Cáncel 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 Grixis Reanimator Lo siento Azori No me trata Vamos a probarla Vamos a probarla Me gusta Me gusta la idea Me gusta la idea Vamos a cambiar No pasa res No pasa nada Apple Styles Y vamos a meter aquí Un show No restauración No Lo mismo que llevamos A Dallis Y a Drax Ya A ver mira A mi me gusta hacer así 7 plus 7 plus Todo lo que sea 7 plus Estilo criatura Porque está puesto en alquimia Porque está puesto en alquimia Y odio yo a la arena Cuando hace esto 7 plus Y vamos a meter en Picture 7 plus Kraken Jin Hitachias Te dice Mindbreaker Es que hay un montón de bichejos Tochos Que reanimar Fuertes Toxry Con eso más que de sobra No quieres un Toxry No te gustaría meter un Toxry Esto es un otro lado Muy gordo Ir poniéndole contadores Menos uno Menos uno A las criaturas del oponente Los soldes se los come A los soldes se los come Mejor que jugar un Italio O O una Drax Esto es una limpieza de soldes Bien fuerte Vente 7 vidas Vale Tienes razón Tienes toda la Porque no hace nada Nada más entrar Nada más que poner contadores Menos uno Menos uno Titanes Un Tiranax Calta y Mar Madre Un City Escape Leveler Lord Chander Lo que pasa es que Para miliar con Lord Chander Correcto ¿Y cuántas reanimaciones Tenemos? Cuatro Cuatro Señor de Restoration Más Dos crueldades de Geeks Stage Más luego las invasiones De Ammon Que si conseguimos Darle la vuelta Que Cuánta resistencia Tienen Cuatro Catantive Fire No vale No lo blastáis Para pegar A las invasiones Si a un caso Ok Ok Maestro Charm Para seguir buscando Drenar vida O matar cosas Si molestan Me gusta Me gusta Maestro Charm Ok Si Mega Ok Si 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 Está bien Ya son casi las 7 Como se me pasa el tiempo Por favor Ok Ok Si claro Cuando puedes buscar Por tres manadas Es preferible buscarte Coges el reanimador En vez de tirarlo Y listo Y Buena mano Necesitamos limpiar la mesa No es por otra cosa Mounted Plastide Go Ok Si Salía Hey Listen Tu crees No mato Entonces no intento matar Con el blast Y el copper coat Y tirar los maestros Al knight Errant Es que a la vuelta No voy a poder Reanimar Acaba de robarse Una talía Está en el dino Y descartamos Dali Paz Se me va a llevar Se me va a llevar Al Al blast Paz Pega solo con el knight Obvious Ocho Muchísimo Muchísimo Estaba ahí Pero la talía No nos deja Jugarlo Y ahora ya no puedo Hacerle tarjeta talía Ok No puedo Atracado Tendría que haber matado Tendría que haber matado Haber sacado al otro vampiro En vez de intentar reanimar Hay que limpiar la mesa Contra los solders Hay que limpiar la mesa No se puede hacer otra cosa Me he hecho una más rápida Y me pego una mausa Voy a hablar con la parienta Vale Y sobre las 7 y 10 Vuelvo Más o menos A ver cabrón Con ese maestro Si lo he encontrado Pero no podía jugar Igualmente Porque nos tiraba talía Vale Tenemos que girar el vampiruelo Matar la talía Reanimar El etali Si bueno Otra solders No se puede hacer 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 Ah, me está creando No, yo habría pegado aquí Oye, siete vidas fuera ¿Sabes lo que pasa? Que tiene un Skrull Y al tener un Skrull Vale, yo me saco aquí a la doña Yo me saco a la doña, pierdo siete vidas Y no puedo bloquearle porque tiene Hexproof de color Entonces te voy a pegarle una Catártica aquí Y aguantar un turnito más Ah, tienes razón Tienes razón Bloqueamos al token ¿Tienes razón? ¿Sí? Pira Catártica Un Blast Tide Un Sheldon O mejor que la Pira Un Sheldon Un Sheldon Un Sheldon Faltamos el sacrificio No, porque tiene tokens Nice Bueno, que no tenga nada Para llevarse a la Traxa, ¿no? Bloqueo el token, sí Y ella Tienes más fe que el Arco Llano Tienes más fe que el Arco Llano Así te lo digo Así te lo digo Hombre A ver Mono White lo tiene muy fácil A lo mejor otro tipo de edad Necesita otra cosa No sé No sé ¿Qué te puedo decir? Darme 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 Unos diez minutillos más o menos Vamos a ver Si podemos seguir subiendo En vez de bajando A Zori Estoy bajando por tu culpa Que lo sepas No, en realidad Tenía ganas de jugar Una Reanimator En realidad Tenía muchas ganas Llevándole vuelta a la cabeza Y bueno No, no La he hecho a Zori A Zori A Zori A Zori A Zori A Zori No me me encanta Black click sharps. Come to me. Black click clips, pass, pass. Let's do it. El problema es que nos suelte una loba Aquí, ¿no? Si ha visto la traja Ok, sí Just do it Ruelta afuera De Andalucía Del sur De Almería, exactamente Paz No, no tengo por qué bloquear ¡Bam! Voy a robarme dos cartitas, sí A rellenarme la mano Non … … ... ¡Enerve! … … … … … … … … No he sacado los palos No he sacado los 5 Juego el time de middle gens Juego el time de middle gens Que mala suerte, ¿no? De un montón de captas Un poco Un poco de mala suerte Fíjate Malísima suerte Vamos, que me va a tocar ahora un endali Y lo voy a jugar a pelo Con 7 mananas No, ni eso Es mentira todo Mentira todo lo que digo Madre God A ver 16 cartas Ni solamente un reanimador Que nos han quitado de la mano Vale, bien Invasión de Amoker Y los dos reanimadores Al cementerio Por eso no me gusta tanto La invasión de Amoker Por eso no me gusta 8 mananas Bridge the multiverse Toma Y otro reanimador Al cementerio Venga 3 reanimador He venido juntito Atraxa Se llena la mano Devuélveme Es lo que es mío Dures Chandra 45 45 Venían 4 Venían 4 Mira el cementerio A ver Ah, claro Venían 4 reanimadores Juntos Bueno Me queda 1 Dures Ya que me vas a quitar Sacrifica Una non-token Y listo Me quita el brotherhood Para este tipo de mazos Si Robo las cartas Venga Venga Hay otro bridge ¿Por qué? Puedes matar El black type ¿No? Ok Bueno Vamos Vamos Esto fuera Tengo otra carta Es que Me va a meter Tremendo bridge De multiverse Me voy a cagar Light up Doble light Light up the night Rob lost to the river Nos milleamos Otras 3 Y el cuarto El cuarto milleado El cuarto milleado Buenísimo Buenísimo Yo Mira A Zori Yo ¿Qué quieres que te diga? Es que no tengo suerte Con estos Los death de combo Me gustan mucho Pero es que Whatever Pone GG Se acabó Se acabó Se acabó No juego más La reactivación He perdido Todo lo que he ganado Esta tarde Me va mejor El milleo Perdona que te diga Me va mucho mejor Una Una de veneno Una de veneno Una de veneno No No Es posible Es completamente posible Puede ocurrir Y ha ocurrido Y ya está Y estas cosas Me pasan a mi Sobre todo En directo Con un experimental Auri Es un kit Vamos a ir lentos Pero vamos seguros Es un experimental Oh my god de la tierra, pero cuando me salga un gnomo de estos me voy me voy al carrer ok ok una avi ok copia pega copia pega, tu copia pega copia pega total la vuelta si ahora es demasiado culé yo voy a sacar la avi me voy a sacar la avi ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De haber podido obtener un mana más y levantarla Llegábamos a uno y matábamos al turno que viene Matábamos Matábamos A ver, que me has copia Y además del Moxfield A ver esto qué es Primero lo vi ¡Ah, el Kami! ¡Ah, el Kami! Todo para pegar un pedazo de Light Up The Night Y es a base de robar con Even The Score Cyber Scrab O con un Fieric Blast O con un Light Up The Night Oye, no está nada mal este combo A ver, ¿cómo puedo copiar desde aquí? ¿Cómo podemos copiar? ¿Cómo podemos copiar? More Export Copy for MTG Arena Vamos a dar una vuelta este deck Simplemente ya por la curiosidad, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta de este deck? ¿Qué no tengo yo aquí? ¿Sí? ¿Y eso? ¿Eso tiene Cyborg? ¿Y qué no tengo yo aquí? Pues lo tengo todo ¿Por qué no me aparece? Y es que depende de una sola criatura Y es que depende de una sola criatura Sí, claro Si el caso está ¿Cómo está el deck? Está aquí El caso está en buffar el Kami Pero es que hay tanto removal en estándar Que de verdad ¿El Kami sobrevive? Es más rentable intentar jugar ¿Por la de veneno? ¿No? Sin mana azul No podemos buscar Y como no podemos buscar Esto es mulligan Vale, tenemos un Kami Mana verde Ok, esto es un ki Vamos a tirar un wishwear fuera Bueno, re Humanar No hacemos nada Yes, pass No hacemos nada No hacemos nada Pam Tengo que llegar Tengo que llegar a tirar el Kami Que no se muera Es una 1-1-1 Muy bien Otro thought Sí, es de turno Pam Pam Claro Of course Of course Bueno No nos ha hecho daño en la cara Pero es que a la vuelta nos va a coger Otro Kumano Nos deja 13 4, 2, 5 7, 8, 9, 10, 11 Son muertísimos Tres turnos sin hacer nada Y además nos sale una tierra girada Ahora Que nos habría venido muy bien al principio Oye, me eche Voy a tirar el Kami Que es la idea Es la idea Dale más 2 más 2, agregar 3 maná A Cersei for Discovery Se untapea ¡Claro que se muere! ¡Claro que se muere! Justamente contra Monorred No se puede jugar esto Está mal, en realidad está muy mal Esta lista no está bien Necesita Necesitas aceleradores de Early Game Pienso yo Pienso yo Aceleradores para jugar lo antes posible Un posible Liar o cualquier cosa ¿No? Además Short Up Ahora no hay Adaptation Impulso y Cis for Discovery Están bien las islas ¿Por qué lleva los Thornwood? En vez de la Tierra de Mie Es mejor Short Up Que un Tapea Y vuelves a agregar maná Y vuelves a hacer más cosas Y vuelves a agregar más maná Y vuelves a hacer más cosas Es un combo de OTK 22 tierras Esta base es pobre Pobre pero pobretísima O sea Entendería Entendería Claro que no lleva duales Entendería Lógicamente Vale Que llevase las tierras Que te pican la vida Verde, azul Las Yami Mayas Por lo menos ¿No? Porque si lo que quieres Es jugar rápido Te vienen bien Pero estos Thornwood Si te salen tarde Vale Esa vida No te supone la diferencia Contra la Monorred Tú vas a lo que vas Tú vas a lo que vas Lo debería ser así Por lo menos No, venga, va Incluso los Thornwood Vale Por esos puntitos de vida Venga Por esos puntitos de vida Y que este Kami Gana muchísimo más Si le pones contadores Nice Trofatro Furios Gracias por el follow Trofatro Furios Como el nombre de la película Igualito Igualito Es que Es que Yo no he entendido Esa base de matanza No he entendido bien De hecho Es que no Hey Listen Hey Muy buena estrufa ¿Qué tal? ¿Qué? Mete sleep out the bag No sé por qué no lo lleva Pero para qué quieres Que me da sleep out the bag Que es que es mejor Es mejor que el Kami El Kami tú no lo puedes hacer Desaparecer de la mesa A ti te interesa Que el Kami Esté en la mesa ¿Entiendes? Y aparte Y aparte Vamos a buscar Mira Esto te pone Un contador más uno Más uno Que son dos contadores Más uno Más uno Al Kami Por tanto Ya es una tres tres La tres más fuerte Y aparte Ya te está agregando Tres panas Gracias a eso Ya pero es mejor El short up Porque te pone contadores Más uno Más uno Ah vale Perdón Perdón por el retraso Perdón por el retraso Claro Es precisamente El otro El que pone Los contadores Más uno Más uno Es precisamente El otro Bien 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 Estoy yo bueno Estoy yo bueno Vale Sleep out the back Un, dos, tres, cuatro Y quito el short ¿No? Pero es que el short Untapea Es que comba también Protege y comba Y el uno Y el uno Tif for discovery Tif for knowledge Tif for knowledge Un montón de robadores De tres Scattertops Para mirar los cuatro Que cuesta cuatro Un PR Con un lion Un light up Ciberscatting Un event de score Está bien Está bien Pero que quitamos ¿Pero qué quitamos A cambio de Habría que quitar Los short Habría que quitar Los short En mi opinión Hincón Suspíjate Hincón 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 Y este más 3 más 3 Muy importante, igual que este Gaius Gif Quizás este Gaius Gif Es lo menos importante No, no Precisamente no, porque es que Por 4 te miran 4 cartas Es como un Memory de Luz, pero mejor En este caso 2 van a tu mano, 2 van al cementerio Que se reutilizan directamente con Laia Por eso es mejor que un Memory de Luz No, precisamente cuando empiezas a copar Te interesa mirar cuantos más cartas mejor No robar 3 y descartar ¿Vale? Es para eso Es que es para cuando encuentres en Laia Porque luego hay un momento en el que tú empiezas Enderezas, genera mana, enderezas, genera mana Enderezas, genera un montón de mana Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Te agregas el mana O le metes un Pyrrhic Blast Sacrificando el bichejo ultradopado A la cara O Le tiras un Light Up The Night ¿Vale? O Incluso Eventesport puede hacer No, no podemos hacer robar al oponente Vale Tú Te tiras un Light Up The Night Just Le tiras un Light O un Pyrrhic Primero pruebas con el Light Si no entra el Light Luego le tiras el Pyrrhic Pyrrhic Blast Vale Hay que quitar dos cartas Porque entonces si no Va demasiado apretado el mazo Lo suyo sería Dejarnos los Sleep Up Vale Para protegerlo Pero es que realmente Los Short Up son Para un tapear Y proteger al mismo tiempo O sea Giras el propio Kami Para protegerse a sí mismo Ganando Ganando más uno Más uno Y un tapeándolo Y dándole el Spruce Y entonces si se resuelve ya Estás generando dos manás Y ese mismo turno Pin, pan Pin, pan Pin, pan Un Impulso Un Impulso Y un Sleep Up Vamos a ir 3-2 Venga 3-3 3-3-3 Que de hecho Voséis un super bueno Aranoid también Gaia's Gift Es lo menos valioso Es poner un contador Más uno, más uno Sí, pero No es necesario Tiene que dar un Gaia's Gift Venga Le cobro Así A la locura To the madness Into the madness Me he hecho otro café Por cierto Estoy tan Subido Es broma No me haces estar el café Soy inmune Si yo me tumbo ahora mismo En el sofá No despierta nadie Esta mañana Que no sea mongorred Mira, tenemos un Kami Tenemos 3 tierras No tenemos ninguna Profección Al volvón Pero tenemos varios impulsos Hay que prepararse la mano Creo yo Muchísimo mejor Tenemos mejor color Así ¿Va a ser controlera? No Es una soldier Es una soldier Impulso Vamos a impulsarnos Ahora hay que encontrar Mira, mira, mira Este silver Kratini Que bueno es Mira este silver Kratini El único que llevamos Es mazo Algo que dé protección Aquí No Probamos suertes Y nos la exilia bien Y si no Empezamos a combar Con esto Adelaide Bien 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 No blocks Pega Pega, pega, pega Vale Vamos a empezar Con las mates ¿Cómo ¿Cómo Ibai vosotros En las clases de mates? Pues mira Esto agrega un verde Esto agrega un incoloro Y le hacemos la bruja Más 3 Más 3 Pam Vale Agregamos verde Le metemos un mosello Que es más 3 Más 3 Y un tap Vale Vamos a agregar azul Probamos 8 cartas Vale Podemos meter un shore up Hacemos un bosejo No, 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 no Wait a minute Wait a minute Bosejo 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 Mana verde Mana verde Bosejo Aquí Submit Autopay Pam Resolve Un tapeamos Ahora sí Mana azul Un tapeamos Por si acaso La protegemos Bam Even the score Robamos ¿Cuántas cartas? No Ya está Está la partida Rojo 20 de daño Into the face Out of the face GG 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 Es así Si no te pueden comer la criatura Turno 4 Turno 5 Normalmente es win Y además hemos robado dos de las cartas De robar un montón de cartas Sin ellas A lo mejor no nos sale Y porque tenemos el light up De night Con esta base de mana Ah por supuesto Que muchísimo Yo no sé que base de mana Tenía el death Super malísima Super malísima Y además Es que si empiezas a jugar Desde turno 2 No haces otra cosa Esta mano es penosa Esta mano es penosa No podemos buscar nada Vale Vale Armer tenemos un Thirst Vale Y tenemos un Kami aquí Vamos a echar el Scatterthots Vamos a echar el Scatterthots Porque es el más caro Es No sé yo No sé yo Porque esto es Girar Tapear Pegar aquí Girar Tapear Buscar Pero es que el Thirst Es más Lógico Con Rufal Gracias a una vida Venga una Mongored La Mongored Nos mata Una Mongored Nos revienta Este Kami Por más protecciones Que tengamos Ahí la llevas Ale ¿Cómo te comes esto? Vale Turno 2 Necesito un tercer mana Para empezar a tirar Thirst For Discovery Vale Y tenemos que tirar El Thirst For Discovery Primero Vale Y luego sacar El Kami Y protegerlo Un turno Hay que aguantar Hay que aguantar Mucho Por eso lleva Tantas básicas Para descartar Con esto En vez de descartar Dos cartas Tiene su lógica Que lleve todo básicas Basiquísimas Tip for Discovery Vale Vale Pues tengo que descartar Aquí Porque si no Me toca descartar Dos Y esto No entra de pie Me da por Me da por De haber descartado Un Kami Y esto Y quedarme De pie Estoy muertísimo Estoy muertísimo Estoy muertísimo No lo he pensado bien Esto se muere Es una 1-1-1 Esto se muere Me puede hacer Contra una monorred Contra cualquier deck Cut down Go through throat Whatever Whatever Un oponente Ve esa creatura Y dice No, eso tiene que morir Mira O si Hombre ya Lo que faltaba Que el Kami Tuviese prisa Un generador de mana Con prisa Vamos dado A Zorio Vamos dado A vez del paraíso Con prisa Vale A vez del paraíso Agreguen un mana De cualquier cono Turno Con prisa Y que más Que más quieres Querido Que más quieres Cuéntame más Vale Con prisa Tenemos algo Más de tiempo Un mana más Y por eso Realmente lleva Dos tiers Por knowledge Pero eso lleva Solo dos No he dado Ningún tipo De defensa Contra Contra esto Contra todo esto Nada Nada Pero nada Nada Cero Y 22 tierras 22 tierras No es suficiente Y no hay tierra GG GG Es que es una paliza El turno siguiente Hay un montón de palos En la boca A palos Enchant Que vienen Reventando Del cuello Ya que estamos a D Me da igual Probar una vez más Voy a cambiar Voy a cambiar El D Por completo Vamos Lo voy a reventar Voy a reventar Vamos a ver Escucha Escúchame Compréndelo Los Shores Activamos Bien Los impulsos Muy necesarios Scattered thoughts Fierre, Blast, Liar Silver, Stratinic Poseidón No Obviamente Por eso lleva Un montón De básicas Así 6 doblers Ya veis Maya Dream Root Y la mayoría Básica Porque es que Las necesitas Para descartar Con él Cuando sale es divertido Claro que es divertido Cuando sale Pero es que no sale Y más que Short Up Más que Short Up Más que estos Scattered Yo que tenía un Scattered Y un Thirst Y me diría Un par De cartas De Early De Mirar ¿Vale? Consul Tres Consul ¿Vale? Y luego aparte La tierra Llevamos 22 22 23 y 24 ¿Qué menos? 23 y 24 Al menos ¿Vale? Y sería Recortando Recortando Un Thirst Recortando El otro Scattered Y For Knowledge Fuera Y un Aram Noid Por ejemplo Prefiero que me salgan Los Consers Es que La de Triple Descrutar Esta Es perder Tiempo En realidad Yo prefiero El tempo Del Consider No te gusta La de arriba La quita La roba Y la siguiente Es la que roba Esa mira Tres pero Nos roba Y el Aparatus Aquí no sirve Para nada En realidad Es que no lo necesitas Y ya agregas Un montón De manada Marc No, no No es un mazo Para Aparatus No llevamos Defensa Y yo creo Que así El deck Debería ir Muchísimo Muchísimo mejor Con los Considers Es que yo no sé Cómo uno juega Considers De hecho De hecho es que son Cuatro Considers Cuatro Considers Cuatro Impulso Un Scatterer Un Silver Y un Event Score Que este es Insta Y este no O sea Para este deck En realidad Es mejor Dos Event Y Score Mejor esto Siempre Always Salvo que te hagan Falta cartas Pero es que como No estás controlando La mesa De ninguna manera Tú lo que quieres es Tira un casual En el turno Del oponente Como Ah pero en Leicard Podemos tirarle el pie Entonces si tienes Que proteger a tu Kami Y al mismo tiempo Girarlo para hacer Tu combo Cuando veas Que te lo van a matar En el turno Del oponente Por ejemplo Te tiras todo a una Entonces siempre Es muchísimo mejor Poder robar Cuantas más cartas Mejor haciendo el combo A velocidad instantánea Y buscar este Spirit Class Ya que todo es A velocidad instantánea Todo Todo Absolutamente Todo Todo Vale Voy a probarlo así El Moon Snare Lo he pensado Lo he pensado Pero claro Necesitas que era un artefacto No he llevado Ningún artefacto Lo he pensado De hecho Hay una manera De generar un mana Extra Para sacarlo Lo antes posible Al bicho Al Kami Pero no Pero no Es jugar el bicho A turno 4 Con una sola Protección En mano Por si acaso Te quieren hacer algo Protegerlo Y a la vuelta Combat Y Porque tengo Un Consider Tengo un Consider Mono Hay que jugar Como Showa Vale Ahí está Island Pass Pass Bueno Bueno Todo es probarlo Impulso Vamos a buscar El cuarto mana Cuarto mana Quinto mana Sol Está gastando Está gastando Que los gaste Que los gaste Me interesa muy mucho Me interesa muy mucho Que los gaste Esto no es para robar O sea Ya lo que necesitamos Es una fuente de robo Ah pero no puedo tirar Este bicho No puedo tirar BAM Nos pega de cuatro Nos deja ocho Minor Una pierre Clash Estamos muertos Si nos bloqueamos Verdad Estamos muertos Con lo que ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Muy difícil Es muy difícil Con este meta Es que es muy Muy difícil Hombre A ver También Le voy a pedir A los oponentes Oye mira Jugar Slow play No me peguéis Hasta turno cuatro Y entonces luego Ya me tiras Toda la tralla Hombre Claro Por supuesto El arena Te pone justamente Contra lo peor Contra lo que Tiene que jugar Tu deck Siempre lo hace Siempre Está claro Ya bueno Pues te lo exilia Lo exilia Te tiran una ley Si no otra O una osificación No claro que no Te tira Te tira justamente Justamente Contra lo peor Contra lo que Te puedes enfrentar Siempre La arena Siempre hace eso Siempre Así Vamos a jugar así No más Y es cierto Es cierto Completamente cierto Buah Y una Blaston Controlero Controlero Encanto Mira El Cammy Obviamente Lo que tenemos Que coger Brainwood Pass Pass Pon un contador No sabe lo que Estoy jugando Pero quiere poner Un contador Me alegro Un montón Marcus Que te haya Bajado la Fiebre Espero Que solamente Sea un recio De verdad Bien Bien A ver A ver Azori Te lo voy a decir Esta partida No vale Si el oponente Deja de jugar No cuenta No cuenta Hombre Hombre no ¿Cómo va a ser Dengue? Hombre no Pero habré ganado La Hultia De razón Porque le han dicho Que se vaya a comer Sua bichuela Va a seguir Igual de verde Hombre no Marcos Ve al hospital Ve al médico Vete a un profesional Que te hagan Algún examen O algo Y así sale de duda ¿Qué te puedo decir? No puedo decir Más nada Se ha ido El oponente En serio Triste Muy triste Ganar así No hay plata Fastidiado Fastidiado Contrólatelo Y Si no hay Más remedio Si ves que No te mejoras Para mañana Yo iría Perfumbando La situación Es muy fastidiosa Allá donde vivís ¿Verdad el jugador De control No jugando tierra Y perdiendo el tiempo? ¡Ah! Te refieres a ti Vale Perdón Perdón Estoy en la partida En la partida No le estoy dando Muchas vueltas Tampoco Porque no puedo Hacer de las cosas No puedo hacer nada En realidad Pues bro Una vez más Madreña Mañana La que me espera Mañana La tarde Que me espera Para remontar Todo lo perdido De voy a subir Por favor ¿Cómo me haces esto? ¿Qué manera De alargar La season? ¿Eh? Qué manera Terrible Terribilísimo Vale No hay un cami De nuestras manas No tenemos protección Pero voy a jugar el cami Y punto Sí ¿Qué? ¿Y por qué ellos siempre primero? La cuestión es ¿Por qué ellos primero siempre? La cuestión es ¿Por qué ellos primero? Siempre Todas las mongos Respondas Las que jugamos Van ellos primero Eso es lo que me mosquea Eso es lo que me mosquea No hay protecciones No hay protecciones Hasta turno 5 No puedo intentar Hacer nada Porque puedo Protegerlo Dándole Ma X Ma X Para que dure Pero es que me mata Antes Es que me mata Antes Paz Pega Paz 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 Y estamos en la misma De antes Fue una invasión Una invasión Intienta matarme el cami Y me deja el saco A Lethal Es que Fucking exacto Tío Fucking exacto No puedo Protegerlo Es a turno 5 Me mataba Entonces Es lo que yo digo Es lo que yo digo Este death Necesitas criaturas De turno 1 Tienes que proteger Tu combo De alguna manera Si no No funciona Hay demasiado Removal En el turno Es que un Cutdown Te la mata Un go for throw Te la mata Vale Hacen falta Cosas de turno 1 Hacen falta Generadores De maná De turno 1 O 2 Vale Y esos se encuentran En el verde En el verde Bueno Justamente Esa no sirve Es que no hay nada Es que no hay nada Precisamente Hay de turno 2 Hay de turno 2 Armo del Scrap Warrior Que además de exilio A Zuzas Que te da vida Contra Monorrey Y luego es una 3-3 Y te permite rampear Vale Cosas sí Cosas sí Pero lo más interesante En realidad Es generar maná Galagritas Pero claro Es para el mazo de criaturas Galagritas Aquí lo que tenemos Eso es un combo Y lo más estable En realidad Es un Janowar Noam Speaker Que te agrega un maná De cualquier color Y es un 1-1-3 Y le fuerzas al oponente A tirarte los lightning strike Aquí Maná verde Que no te interesa O sea No haber generadores De maná De turno 1 Es menos viable Vamos a meter los Luan Speaker Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar De hecho Dos Considers Ya no guardo el speaker No duele Venga Nos vemos Que tengas buena tarde 1-1-6 Y un Impulso De hecho Es como la Impulso ¿Qué le va a ser No? Tiene más 2 Tiene más 2 Y un Tapear Y eso no nos salva A la criatura Es mejor un Shot Es mejor un Shot Orochi ¿Para qué? Ahí hay uno verde Hace falta modificarlo Para modificarlo hay que ponerle un contador más uno más uno Para eso es mucho mejor El Janowar Lom Speaker Ya que no queremos cambiar muchas cartas Que además te convierten las tierras entre tres Al menos puedes intentar pegar Con ellas Voy a poner una partida más Y me las voy a pirar Mañana Sobre las tres de la tarde Zona española Zona europea Horario europeo Estaré dándole dure para recuperar Todo lo que todavía nos ha hecho perder Tonto de qué para hacerle caso Quería probar Quería probar cosas nuevas Chicken pop pie No tenemos mano No le va Vale, mucho mejor Tenemos impulso Tenemos consider Keep layer Largo de aquí No me interesas Otra mano red Let's go No hay mano No hay mano mala No hay mano mala Yo estoy yendo Vamos a incursarnos En cuanto podamos Algún tipo de defensa Tener defensa de turno uno Esto con mana negro Pues sí Porque empiezas a tirar Cut down Algún cut down Y ya estás ahorrando Daño Impulso T for discovery Z9 Y no hacemos nada No estamos haciendo nada Absolutamente nada Es un mazo meme Muy meme Vale Que te sale una de cada mil Es muchísimo mejor El de venenos Y ya está Ahí con que se queda Con ese play with fire Ahí 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya estamos muertos Pass Pass Play with fire No te lo voy a contrarrestar Gana más uno Es que da igual F Completely F A ver que venía por ahí Por ver Nada Venía el Kami por ahí Eh sí A ver Y Estamos regalando partidas A los oponentes Lo he intentado Vale No juguéis este mazo No se juegue Mal Cac La idea muy buena Ha salido una vez El combo muy bonito Contra un deck Que no tiene nada De ramoval O no le había tocado Nada de ramoval Funciona bien Pero si no Con la cantidad de ramoval Que estándar No se puede jugar Este deck Vale Ah Voy a echarme una partida De Espermil Que era lo que estamos jugando Hoy Inicialmente Me largo Me apetece Quedarme con Con un puntito Con una victoria Por lo menos Antes de irme No No Aparadito Aparadito Me apetece Seguir con la temática De hoy Están saliendo malas manos Podemos echarle La culpa a la arena Podemos echarle La culpa a la arena Sí, sí Podemos Un beso A la hora Otra mono red Blazing crescendo Of course Tienen manada de sobra Blazing crescendo Nos pega muchísimo más No la terri Bien Play with Vaya afuera Y vendidos Estamos vendidísimos Genra Muy bien Pega de uno Vamos a empezar a milear Y si conseguimos tierra Pues Eso que ganamos Ahora Olvida Tenga de cuatro Vale Mata fuerte Un perwell Un sandfall Ahora Nos salva No, un perwell No, pero un sandfall Sí Un bonito sandfall Nos da algo de tiempo No se va a venir arriba El oponente No es tonto Prefiere jugar un hechizo Y que se active El double tower Mono red Vale 5-6-7 Bien Estran GG GG Es que es malísima mano Contra Contra mono red Malísima mano Nada De removal Cero removal Es que estamos fuera Pero claro Tú no puedes desechar Una mano Contra tierra Simplemente Porque no tengas Removal Porque tú necesitas Poder tirar tierra Todos los turnos Como jugador De control que eres Y es lo malo Que tiene el control No puedes permitirte El lujo De jugar una partida Contra tierra Más Y venga Ponme otra mono red Me voy Ponme otra mono red Y me voy Ya está ¿Qué te voy a decir? Vale 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 Mazulín El de los hinchas Muy bien Lo voy a sacar Lo voy a sacar Lo voy a sacar Lo sacamos Lo voy a sacar Y listo Tienes tres Pero no le importa Perder el vida Claro Bajo es peril Bajo es peril Que me voy a aguantar Aguantar Vamos a ver Pajo No queda tierra Y si podemos Le reventamos la mesa Con el pazo Peril Pago Seis Generoso Venga por favor Llena Llena por favor Llena Llena por favor Llena Y ahora no nos da City No La primera vez Que el Kalix Va a pegar Dolorosísimo Tres Tres Pam Pam Adiós vida Let's go Vámonos Perder Entra Por un montón De cortadores Roba carta Los contadores No importa Vamos a tener El pazo Peril No se ha hecho Ni nada Contarlo Hasta luego Bajo Dreno BAM Muy bien Vámonos Yes Maravilloso Maravilloso Montones de Más importante Más importante Sacar El Más importante Sacar Más uno Más uno El Kalix Yes Yes Kami Yes No Das DPA Yes Yes Contador Más uno Más uno Al Kalix Está claro Paz Más uno Más uno Más uno Más uno Más uno Más uno Obviamente Exiliado Exiliado Ganamos Vidas Disipar Pulisipares Voy a dar Una criatura Aquí Voy a robar Cinco Vamos a robar Cinco Cartas Con dos Anfal Tierra Y a ver Si aguantamos Con ese token Y hasta No nos queda Nada más Kalix Un cuatro Ocho Un cuatro Diez Doce Doce Trece Catorce A la A la A la A la Ya está Justo Porque arrolla Porque arrolla Yes A uno Por un punto de vida Por un punto de vida Haber robado menos Y esperar a robar En su turno O tirar Un disipar No nos salvaba No nos salvaba Ganábamos un pira Si, si nos salvábamos Como dos ¿Puedo hacer? ¿Vale? Ten Encontrate Más No nos slave El Gracias. Gracias. Gracias.